Bienvenidos a Actualidad Informativa. Espectáculos, deportes, reportajes, entrevistas y mucho más. La conducción de Angie Millán y Franklin Medrano. El equipo de Actualidad Informativa agradece su sintonía cada sábado a las 10.30 de la mañana por Telemundo, Canal 62. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Franklin Medrano. Muy buenos días y yo soy Angie Millán. Hoy tendremos un programa muy variado con varios reportajes de nuestra comunidad, incluyendo una entrevista a algunos jugadores del equipo de los Phillies. Veamos nuestro contenido. Hoy en Actualidad Informativa Televisión tendremos una entrevista en exclusiva con el conferencista internacional Sixto Paz. Además, un reportaje sobre el grupo Lucha Pro Licencias. Como también una entrevista con algunos de los jugadores del equipo de los Phillies. Igualmente, el doctor Dante Sánchez nos informará sobre las clínicas de salud mental en Filadelfia. Además, un reportaje desde la República Dominicana. Todo esto y mucho más hoy en Actualidad Informativa Televisión. ¡Quédate con nosotros! Recientemente, el conferencista internacional Sixto Paz visitó la ciudad de Filadelfia y en exclusiva concedió una entrevista para las cámaras de Actualidad Informativa Televisión. Sixto Paz nos habló sobre su trayectoria. Sixto Paz es un ciudadano peruano, escritor, tengo 17 libros publicados. Me considero un contactado con los extraterrestres, ya que a lo largo de 41 años he venido compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre. De esta experiencia han sido testigos hasta en 10 ocasiones periodistas que nos han acompañado a encuentros programados con anticipación. La primera vez fue JJ Benítez, Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie de los libros El Caballo de Troya, cuando este periodista, solamente un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia. Él estuvo con nosotros, fue al desierto y tal como nuestros mensajes lo decían, vio aparecer en el cielo dos ovnis. Para él eran ovnis, objetos voladores no identificados. Para nosotros eran VETS, vehículos extraterrestres dirigidos. Y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro, Ovnis S.O.S. a la humanidad. Estos contactos nos han permitido no solamente ver aparecer objetos, sino ver bajar las naves y ver bajar a los tripulantes. Para Actualidad Informativa Televisión, les reportó Angie Millán. Buenos días, soy el abogado Martín Arias, con Actualidad Informativa. Hoy hablamos de otro tema legal, de accidentes de auto. Precisamente hoy hablamos del tema, si usted es un pasajero en un automóvil, digamos, y usted se lastima en un accidente de auto, ¿cuáles son sus derechos? Bueno, depende de quién causó el accidente. Si el que estaba manejando el carro en que usted era un pasajero causó el accidente o tiene la mayoría de la responsabilidad, usted puede recuperar contra el que estaba manejando. Obviamente, si es que el que estaba manejando es su esposo y usted está en bajo de la misma póliza de seguro de auto, a veces hay cláusulas que te prohíben recuperar contra tu esposo en ese tema, pero hay que estudiar su póliza de seguro, es muy importante. Digamos que el que estaba manejando no es su esposo, es un amigo, y el carro chocó con otro carro, la luz era amarilla. ¿Quién sabe quién fue la culpa? Ambos carros pueden ser culpables o responsables por la diligencia. Entonces el pasajero está en una posición buena que, si es que se lastimó, puede recuperar contra ambos carros y ambos seguros de auto. Muchas veces, gente, digamos que usted es pasajero, tiene un auto en su casa y digamos que su carro está registrado, pero usted no lleva aseguranza para ese carro. Eso puede tener implicaciones con su habilidad de recuperar también por sus daños. Eso te puede hacer como Limited Tort, por ejemplo, y también puede tener implicaciones en si usted puede usar su seguro, bueno, si no lleva seguro, para cubrir sus gastos médicos iniciales. Así que a veces la ley te castiga y usted dice, pero Martín, yo tengo un carro en mi casa, no lo utilizo, sí está registrado, pero no llevo seguro porque no lo manejo. Cuidado. Lo que yo te digo es que conviene siempre tener sus carros asegurados, aunque usted no lo maneja. Por eso, si usted tiene un carro en su casa y si no está asegurado, si usted es dueño de ese carro, pueden tener implicaciones malas con cualquier accidente que usted tenga. Por eso siempre conviene tener sus carros asegurados. O sea, hoy completamos el tema de accidentes si usted es un pasajero. Así que usted tiene derecho a recuperar, es una buena posición de estar, pero siempre te conviene hablar con un abogado antes de hacer algo y antes de dar cualquier declaración a las compañías de seguro, etc. Soy Martín Arias y esto concluye el tema legal de ser pasajero en un accidente. Las cámaras de actualidad informativa acompañaron al grupo Lucha Pro Licencias en la conmemoración de su sexto aniversario y esto fue lo que nos dijeron sus líderes. Mira, nosotros estamos aquí rememorando el día, hace seis años, que un pequeño grupo de personas que fue afectada por las cancelaciones de las licencias por parte del gobierno estatal, vinieron a protestar. Entonces, hoy nuevamente, después de seis años, estamos protestando para no dejar olvidar en todo el estado que los inmigrantes, las comunidades inmigrantes siguen manejando sin licencia y que necesitamos la restauración de ese derecho para todos los inmigrantes indocumentados en el estado de Pensilvania. Hace ya seis años que el Departamento de Transportación de Pensilvania, mejor conocido como PENDAT, comenzó a revocar el privilegio de conducir a miles de inmigrantes en este estado. El grupo Lucha Pro Licencias se fundó con el objetivo de restaurar el privilegio de conducir a las personas sin documentos. Algunos de los participantes a esta manifestación se expresaron ante nuestras cámaras. Yo he sido afectada directamente por la cancelación de las licencias y es por eso la razón que estamos aquí luchando para que se nos restauren y se nos den a todas las personas indocumentadas que estamos aquí sin una licencia, porque en verdad no es un lujo, es una necesidad para nosotros. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Nosotros también somos seres humanos y las licencias nos las cancelaron en el 2009, fuera del debido proceso, por eso estamos hoy aquí lanzando nuestra nueva campaña 2015, seguridad para todos en el estado de Pensilvania. Desde el Centro de Licencias en Levick, reportó para Actualidad Informativa Televisión, Angie Millán. Juniara Supermarket tiene los mejores especiales. Habichuelas, colla, dos por un dólar. Bolsa de plátanos gratis con su compra. Arroz Carolina o canilla, 20 libras, dos por nueve, noventa y nueve. Malta, goya, paquete de diez, tres, noventa y nueve. Café, bustelo o pilón, bolsa de diez onzas, uno noventa y nueve. Papel de baño, escate, mil hojas, dos por un dólar. Arroz rico, 20 libras, siete noventa y nueve. Pepsi, cola de dos litros, noventa y nueve centavos. Economiza más con Juniara Supermarket, 1054 Este de La Icomi Street en Filadelfia. Restaurante y Lechonera Príncipe, en el 235 West de Cicilvimoar, en Filadelfia. Donde usted puede degustar de un sabroso lechón asado a la varita. Atendido por Santiago y Margarita Príncipe. Con el teléfono 215-235-9048. Restaurante y Lechonera Príncipe, donde los cueritos hacen crackity crackity. Melinas Video Production es tu mejor opción. Para esas ocasiones especiales, bodas, 15 años y además, videos musicales, eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Videos es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. 347-806-4772. Melinas Videos es tu mejor opción. El Consorcio Bar. Donde está la verdadera diversión en Filadelfia. 42-65 de la 8 esquina Bristol, de lunes a domingo. Actividades como hookah, juegos de dominó y billar gratis. Karaoke, música con DJ Fabio, miles de dólares en premios, música en vivo. Y todo atendido por Roberto y Antonio. El Consorcio Bar. Silvia's Bakery en el 2846 North Front Street y en el 645 West Benango Street en Filadelfia. Silvia's Bakery tiene los mejores bizcochos dominicanos. Tres leches y su pan sobao se encuentra en todas las bodegas de Pensilvania. Silvia's Bakery. Silvia's Bakery. La mejor comida mexicana en Delaware se encuentra en Los Taquitos de Puebla. Lleve a su familia y amigos a disfrutar de las delicias del Chef Silvestre Torres en el 711 Ace Memorial Drive en Hackinson y en el 241 North DuPont Highway en Newcastle. Los Taquitos de Puebla. No viva más con pestes y plagas que dañan y enferman en su casa o negocio. Visite o llame a los expertos de Triumph G-Sew Exterminators. Sin costo adicional, le mostramos la manera correcta y profesional de acabar con ratones, ratas, cucarachas, pulgas, chinchas y más. Visite nuestras tiendas o nosotros lo visitamos. Triumph G-Sew Exterminators and Supplies. Buenos días, ¿cómo están? Este es su amigo el Pastor José Mauricio Leiva y la palabra de exhortación de hoy es para los matrimonios. La exhortación se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 22, donde dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Maridos, denle gracias a Dios por sus esposas día con día. Traten a su esposa como el oro más preciado. Así como los juguetes o los hobbies que a ustedes más les fascinan y los cuidan, así como cuidan su automóvil, tiene que cuidar doblemente más a su señora, que es la que lo sostiene cuando usted está enfermo, que es la que le prepara su alimento cuando usted llega a casa. Mujeres, cuiden a sus esposos, cuiden a sus esposos como a sí mismas. La Biblia dice que el esposo, si se ama a sí mismo, más va a amar a su mujer. Así nos amó Cristo a la iglesia. Él se entregó por nosotros. Mire, siempre se ha dicho que la mujer tiene que ser la salvadora de la casa. La Biblia dice que el varón es el salvador de su casa. Varones, amen a sus mujeres. Si ustedes aman a sus mujeres, ustedes están cumpliendo el mandamiento de amar a Dios, porque si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Matrimonios, sigan adelante. No dejen que nada ni nadie les estorbe. Únanse. La comunicación es importante en estos tiempos en el matrimonio. Nuestros hijos van a dar testimonio de nuestro buen matrimonio. Yo los bendigo y envío una palabra de bendición y de exhortación a cada matrimonio que nos está viendo y los declaro libres por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, sus hijos necesitan de su consejo. Sus hijos necesitan de su guía. Sus hijos necesitan verlos fortalecidos. Únase a una iglesia cristiana. Busque de Cristo. Este es el mensaje para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y adelante. Buen día. Hola amigos, soy Lisbeth Aver y le invito a ver al payaso bombín. Oiga mija, venga para acá. Le creas una pregunta. ¿Ya le puso la silla al caballo? Sí, apá. ¿Qué es sí, apá? Sí, apá, se la puse, pero... ¿Pero qué? Pero es que el caballo no se quiere sentar. ¿Cómo que no se puso? ¿Dónde se la puso el caballo? Dígame, ¿dónde, niña? Espero que hayan disfrutado del payaso bombín y lo veo la próxima semana. Las cámaras de actualidad informativa se trasladaron aquí a la Escuela Elemental William McKinley a un evento que celebraron junto con el equipo de los Phillies. Y esto fue lo que sucedió. Andrés Blanco y Freddy Galvis, jugadores del equipo de los Phillies, compartieron por varias horas con estudiantes de la Escuela Elemental William McKinley con el propósito de inspirarlos y así ayudarlos a crear una visión positiva acerca del futuro. La directora de la escuela nos habló sobre este evento. Los niños hemos estado hablando acerca de los objetivos, de las metas en la vida y tuvimos la oportunidad de invitar a los jugadores de los Phillies a que vinieran a también hablar con los niños acerca de esto y ha sido muy impactante para ellos. Y luego en la tarde van a estar escribiendo acerca de las experiencias en el día de hoy. Ramón Castro, organizador del evento, nos comentó sobre lo que sucedió. Bueno, el evento de hoy fue para darle una charla de motivación a los jóvenes de acá, de la Escuela McKinley, y para incentivarlos a que sigan estudiando, respeten a sus padres y puedan luchar por sus sueños. Y esto fue lo que nos dijeron los jugadores de los Phillies acerca de su participación en este evento. Una de las razones principales que nosotros hemos sido invitados a este colegio es la juventud, tratando de incentivar a los jóvenes. En algún momento dado nosotros estuvimos ahí sentados una vez en nuestra vida. Para nosotros es bastante especial. Sabemos que es algo muy difícil. Como jóvenes a esa edad tenemos muchas inquietudes y no sabríamos cómo expresarla. Este es un momento muy importante, una buena ventaja para que los docentes, los profesores, tomen la iniciativa de invitar a uno de nosotros y poder darle ese incentivo a ellos, que ellos tanto anhelan, y una razón más para que ellos puedan, el día de mañana, sus inquietudes, todas esas experiencias, todas esas metas que tienen en mente, puedan desarrollarla y cumplirla de la mejor manera posible, que eso es lo que queremos y de eso se trata el evento de hoy. Bueno, una de las metas era venir y hablar con los muchachos, tratar de informarles todo lo que nosotros hemos pasado como niños y tratar de darles consejos. Creo que era lo más importante. De verdad que fue un momento muy agradable el estar aquí y poder hablar con ellos. Tony Valdés nos habló sobre la importancia de esta actividad. La importancia de estos tipos de eventos es que crea esperanza y futuro para los niños. Yo siempre digo que la adversidad y la dificultad que una comunidad tiene crea para todos una dificultad en ver el futuro. Y cuando estos niños hablan con personas que ven en la televisión, que los ven como héroes y son personas normales, con vida normal, pero que también soñaban como ellos cuando un niño, les crea a ese niño un sentido de que sí pueden. Algunos de los estudiantes también se manifestaron ante nuestras cámaras. Que todo esto no es fácil, que tienes que poner el esfuerzo a esto. Me gusta que los Phillies vinieran a la escuela. Ok, José Pérez, ¿qué te parece el evento de hoy? ¿Qué te parece haber tenido el equipo de los Phillies aquí? El carnet, que bueno, me gustó que la gente iba. ¿Qué aprendiste? Que uno quiere hacer algo, que sueñe lo que uno quiere hacer. Ángel Castillo resaltó la labor de los jugadores en este encuentro. Solo traer los peloteros latinos para que ellos se envuelvan a la comunidad, que la comunidad latina sepa que hay peloteros latinos en el equipo y de que ellos quieren estar envueltos en la comunidad, ayudar a los niños a tratar de que los estudiantes entiendan que para llegar a ser peloteros ellos primero tuvieron que ir a la escuela, ser buenos estudiantes, ser buenos en sus casas. Y es el mensaje que ellos traen aquí en el día de hoy. Desde el norte de Filadelfia, reportó para Actualidad Informativa Televisión, Angie Millán. ¡Suscríbete! 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 eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Videos es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. 347-806-4772. Melinas Videos es tu mejor opción. Silvia's Bakery en el 2846 North Front Street y en el 645 West Benango Street en Filadelfia. Silvia's Bakery tiene los mejores bizcochos dominicanos. Tres leches y su pan sobao se encuentra en todas las bodegas de Pensilvania. Silvia's Bakery. Si sufres de ansiedad y depresión, tenemos los especialistas en terapia conectiva. ¿Se enoja frecuentemente? Contamos con expertos en el manejo del enojo. ¿Ha sido víctima de abuso sexual? Tenemos profesionales calificados. Para los que usan sustancias y al mismo tiempo tienen dificultades en su salud mental, tenemos al personal certificado. Terapeutas con experiencia en niños, adolescentes y de familia. Ven y encontrarás ayuda. Hablamos español, inglés, ruso, hindú y portugués. La mejor comida mexicana en Delaware se encuentra en Los Taquitos de Puebla. Lleve a su familia y amigos a disfrutar de las delicias del Chef Silvestre Torres en el 711 Ace Memorial Drive en Hackinson y en el 241 North DuPont Highway en Newcastle. Los Taquitos de Puebla. No viva más con pestes y plagas que dañan y enferman en su casa o negocio. Visite o llame a los expertos de Triumph G-Sow Exterminators. Sin costo adicional, le mostramos la manera correcta y profesional de acabar con ratones, ratas, cucarachas, pulgas, chinchas y más. Visite nuestras tiendas o nosotros lo visitamos. Triumph G-Sow Exterminators and Supplies. Las cámaras de actualidad informativa televisión se trasladaron hasta la clínica de salud mental, Cognitive Behavioral Services y el doctor Dante Sánchez muy amenamente nos comentó sobre sus inicios. Mira, nosotros comenzamos trabajando en otras clínicas, pero llega un momento que con tu experiencia tú decides hacer una que es la ideal. donde tú quisieras trabajar. Quiere decir que hemos hecho esta clínica contando con lo que nosotros hubiéramos querido cuando éramos terapistas o terapeutas. Quiere decir un ambiente profesional donde el aprendizaje se promueve constantemente. Aquí en esta, la clínica de la calle 6, CBS, esas son las letras por Cognitive Behavioral Services, que significa servicios conductuales y cognitivos. Somos especialistas. Quiere decir que nos hemos declarado como una clínica especializada. ¿Por qué? Cada terapista aquí tiene una especialidad. Hay una que se llama Cognitive Therapy o terapia cognitiva, que aquí enfatizamos en los pensamientos distorsionados que tiene la gente que le causa problemas. Por ejemplo, cuando alguien asume que tú estás haciendo algo sin evidencia. Entonces, tenemos esos especialistas. El que no es especialista en CT es especialista en DBT. DBT es Dialectical Behavioral Therapy, o sea, terapia conductual y dialéctica, que es una terapia diseñada para los pacientes que tienen enfermedades más complicadas. En el mismo orden, el doctor Dante Sánchez resaltó la importancia de las clínicas de salud mental en el norte de Filadelfia. Ok, fíjate, cuando llegamos aquí a Filadelfia, en los 90, había una gran necesidad de servicios de salud. Recuerdo que Comar trató de servir a los hispanos y falló. Volvió y lo intentó y falló. Volvió, lo intentó y falló. ¿Qué pasó? Que daban servicios a los hispanos con un personal americano. Y lo más importante es que el servicio sea ofrecido de una forma culturalmente apropiado. Quiere decir que el terapeuta tiene que ser bilingüe y bicultural. Conocer al paciente. Después que se comenzó a hacer así, se ha demostrado que el paciente que más cumple con su tratamiento, cuando es recibido de una forma apropiada y es entregado de una forma apropiada, es el hispano, el que más cumple, el que más va con su tratamiento. Y él, por lo tanto, responde muy bien. Para Actualidad Informativa Televisión, les informó Angie Millán. Recientemente, el equipo de Actualidad Informativa Televisión visitó la tierra de la Bachata y el Mereñe, República Dominicana. En nuestro recorrido por territorio dominicano, entrevistamos a varias personalidades del mundo de la comunicación. En Mahó Valverde, compartimos con el reconocido periodista y conductor de televisión, Vianney Esteves, quien en varias ocasiones nos sirvió de guía en diferentes ciudades de la región del Cibao. Agradecemos a Vianney su participación en nuestra emisión periodística y también por la entrevista que nos realizó en su programa de televisión en el Canal 10 en Mahó Valverde. También entrevistamos al periodista y abogado Azael Sosa Hernández, quien fundó Actualidad Informativa y nos habló de los inicios de este programa que se creó en el año 1987 en Mahó Valverde. Entrevistamos en la ciudad de los bellos atardeceres a los familiares de Ronnie Rodríguez y Roberto Medrano, comerciantes de Candon, New Jersey y Filadelfia. En la provincial Valverde, visitamos en esperanza a los familiares de la reconocida artista internacional Giselle Tavera y conocimos un poquito más de su historia. Y por supuesto, no podíamos dejar de investigar los orígenes de su padre, quien es su manager y además un reconocido activista comunitario en nuestra área triestatal, el doctor César Tavera. En esperanza, también entrevistamos a los familiares de Carlos Hernández, quien es un comerciante y activista comunitario en Nueva Jersey y Filadelfia. En Santiago de los Caballeros, conversamos con los familiares de Ibelice Pérez, la propietaria de Peña Express en Filadelfia. Además, visitamos los familiares de Juan Mota, quien es un comerciante radicado muchos años en la ciudad de Candon, New Jersey. En San Francisco de Macorís, visitamos la Casa Paterna de Roberto, mejor conocido como El Flaco, el propietario del Palacio del Marisco en Filadelfia. En Monción, tuvimos la oportunidad de compartir con los familiares de Enerolina Meléndez, quien es una reconocida empresaria y activista comunitaria de nuestra área triestatal. El equipo de Actualidad Informativa Televisión agradece las finas atenciones que nos dieron en la tierra del Cazabe, Monción. Muy pronto, los detalles de estas y otras entrevistas de nuestro recorrido por República Dominicana. Para Actualidad Informativa Televisión, les reportó Angie Millán. Gracias por haber estado con nosotros en Actualidad Informativa, un programa con sabor a pueblo y siempre cara a cara con la comunidad por su canal Telemundo 62. Sí, Franklin, hemos llegado al final del programa de hoy, pero estamos conectados los siete días de la semana por medio de las redes sociales. Al igual nos pueden sintonizar los sábados a las 9 de la mañana por Supra 97.1 FM. Hasta la próxima y feliz semana. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!